Sheinbaum anuncia la beca Rita Zetina que otorga 1.900 pesos a alumnos de nivel básico. Si quieres saber los detalles sobre la nueva beca para alumnos de nivel básico, síguenos en el resto del video y suscríbete. Claudia Sheinbaum dio a conocer que a partir de 2025 se comenzará a entregar un nuevo apoyo económico a la población. Se trata de la beca universal Rita Zetina, la cual otorgará un pago de 1.900 pesos bimestrales a alumnos de nivel básico. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, anunció en conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum la nueva beca universal Rita Zetina Gutiérrez, que beneficiará a 21.4 millones de niñas, niños y adolescentes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria de todo el país, de manera progresiva a partir de 2025. De acuerdo con Delgado, el apoyo para los estudiantes será de 1.900 pesos bimestrales y 700 pesos adicionales por cada alumno extra de la familia beneficiaria. Requisitos de registro para la beca Rita Zetina para recibir el pago de 1.900 pesos. El gobierno compartió los requisitos que deben de cumplir los estudiantes de nivel básico que desean recibir la beca Rita Zetina, y estos son Acta de nacimiento elegible, CUR, comprobante de estudios, constancia de estudios, credencial, formato de inscripción o reinscripción, poleta de calificaciones. Por su parte, la madre o tutor también deberán de cumplir con ciertos requisitos, tales como identificación oficial vigente, CUR, comprobante de domicilio, Acta de nacimiento elegible, llenado de formato de beca. Según lo informado, el programa iniciará con los alumnos de nivel secundaria, alcanzando 5.6 millones de beneficiarios. Las autoridades visitarán las secundarias públicas de todo el país del 14 de octubre de 2024 al 17 de enero de 2025, para brindarle información a madres y padres de familia. Si quieres conocer más detalles de la beca universal Rita Zetina, puedes hacerlo en la página www.gob.mx-becasbenitojuárez.